Vamos aquí con el tema ¡Que murmuren! Que murmuren, no me importa que murmuren Que digan que no me quieren, que digan que no te quiero Que tú me estás extrañando, que vienes por mi cielo Ríe de padeceres y de lo que se figure Que mientras seas como eres, que murmuren, que murmuren Que murmuren, no me importa que murmuren Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Que murmuren, no me importa que murmuren Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Que murmuren, la gente que murmuren Que murmuren, la gente que murmuren, mi amor Que murmuren, no me importa que murmuren Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Yo soy de ti y tú eres de mí Aunque la gente diga esto no es así Que boncorero me importa que boncorero me diga que no me quiere, que diga que no me quiere Quiero que sigas hablando, no te importan a付 flujer Que boncorero me importa que boncorero me diga que no me quiere, que diga que no me quiere Música Que bonjour no me importa, que bonjour Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Que bonjour no, eso no es así Aunque la gente abra el último soy feliz Que bonjour no me importa, que bonjour Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Que me estás engañando, que vienes por mi dinero Que bonjour no me importa, que bonjour Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Mientras la bienvenida se ponga por tu lado Y yo seguimos cortando esta gran felicidad Que bonjour no me importa, que bonjour Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren Deja que sigas amando No me pongas a escuchar Que bonjour no me importa, que bonjour Que digan que no me quieren, que digan que no me quieren ¡Gracias! ¡Gracias!